Hola mis reinas, ¿cómo están? El día de hoy quise comenzar este video con este hermoso paisaje que estuve yendo a la boda de mi prima, la cual fue en un lugar precioso, chicas, miren, el video es de idea para navidad, pero le quise compartir un poquito. Para que tomen idea, miren qué forma más hermosa pusieron la mesa y también cómo colocaron la servilleta. Es un lugar súper precioso, chicas, porque justamente es en el Club de Oficiales de la Marina y en el punto donde estábamos es donde se une el río Sama con el mar, chicas. Es algo precioso, súper espectacular, porque si mirábamos hacia la derecha estaba el mar Caribe y hacia la izquierda estaba el río Sama. Es súper precioso ese lugar y cómo se unen esas aguas y eso es algo, miren, chicas, súper, súper, súper bello. A mí me encantó porque nosotros estábamos justamente en el medio de las dos aguas, agua salada y agua dulce. Entonces, quise compartirle un poquito de ese ambiente junto con estas ideas que son de decoración para nuestra mesa, ahora para la Navidad y Año Nuevo. Miren qué lindo estuvieron decorando esa área. Así que, sin más, lo dejo para que disfruten de este hermoso video. Así que, bendiciones para todas. Mírenlo ahí, chicas, es el río Sama. Y solamente está dividido por ese pequeño rompeola que entonces se ve el mar también. Así que ya ustedes saben, bendiciones para todas. Hasta que sobre yabunde. Mírenlo ahí, chicas, es el mar. Mírenlo ahí, chicas, es el mar. Mírenlo ahí, chicas, es el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!